Ay amiga, como llegamos a esto, como llegamos tan lejos y cruzamos esa línea Tú has sido mi confidente, pero aquella noche loca, todo pasó de repente Y te confundí con otra, ay amiga, tú sabes que existe alguien Alguien que es inolvidable, es el amor de mi vida Y aunque ahora no la veo, y aunque tú y yo estemos juntos Si algún día ella regresa, aquí termina este asunto Por eso te pido, por favor, no te enamores de mí No te enamores de mí, porque yo no puedo darte lo que a ella le prometí No te enamores de mí, no te enamores de mí Nos queremos como amigos, mejor seguimos así Ay amiga, a mí no hay nadie culpable Somos adultos que saben que consecuencias por loco Tú has sido mi confidente, pero aquella noche loca Todo pasó de repente, y te confundí con otra Ay amiga, tú sabes que existe alguien Alguien que es inolvidable, es el amor de mi vida Y aunque ahora no la veo, y aunque tú y yo estemos juntos Si algún día ella regresa, aquí termina este asunto Por eso te pido, por favor, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí Porque yo no puedo darte lo que a ella le prometí No te enamores de mí, no te enamores de mí Nos queremos como amigos, mejor seguimos así Toma Lo de ella en serio, lo nuestro es tan solo un juego Yo te conté mis penas como amiga, pero sin querer nos fuimos más allá Lo de ella en serio, lo nuestro es tan solo un juego Y no quiero que me digas que tú no sabías lo que yo sentía y cómo acabara Con ella en serio, lo nuestro es tan solo un juego Tú conoces bien la historia Y el final cómo será si ella regresa Oye con quién Con el septeto a Karen Ay mamá Vamos a ver Si vuelve no vuelve más Tú sabes lo que va a pasar Lo sabías, tengo de mis penas solo el tiempo lo dirá Si vuelve no vuelve más Tú sabes lo que va a pasar Perdóname Perdóname, yo te quiero como amiga Como amiga nada más No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo no puedo darte lo que a ella le prometí No te enamores de mí No te enamores de mí Nos queremos como amigos Mejor seguimos así Pero no te enamores de mí No te enamores de mí Pause